NU-NU-MBTANET-I-TI-IT-TI-TI-TI-TU-MAMA Míremelo ¿Qué pequeña? Estas figuras son figuras NOOOOO Son muy antiguas, son de valves Creían que estas muñecas de semen eran mágicas Las partían, y las partían y las lanzaban sobre la tula Para tener sexo con tu tía M-M-M-M-M-M-MA-M-MA-GA D-g-g-g-e-g-e eh 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 Tres es chichis magicas cross Caitlin Panther Me gustan los Mae WF Ase comer amor senza Insole Ya verás como se lactó pues ¡Suscríbete al canal! Oye, no fue así, chucha, así fue Oye, me maraca, esto no es Nuestra mamá antigua, hacía que crecieran nuestras setas De cada semillita, una guagua entera ¡Tilan! ¡Tilan! ¡Anda, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Y por qué me despertaron? Estaba soñando que tenía piernas Y que bailaba la bomba Serían azul azul con este baile que es una bomba ¿Verdad que tú recuerdas como moco? Claro, fue hace mucho tiempo Ahora ahí no hay más que cemento Donde antes crecía Silvestre la caña Cantaba la caña y volaba la rana Hoy grita mi hijo y yo Si ruido motero Venelo Los niños ven ignoran Los árboles ignoran La sombra de un niño que solo han visto el televisa Pues hay que cambiar esta situación Si es ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! SEMO ¡Sos! ¡Dale no! ¡Sobre la! ¡Dale! ¡Dale! ¡V輪 a fractura! ¡El cristal! ¡De la jarbifina! ¡Vos tres am답as! Me metieron en el chico Con chenuma Hay un fiesto Olvidado en un balcón Y no entra a un campo Donde juegan a los Enemí Enemí Mantane después de mucho Muchísimo vulgar A un niño se le instala En el coco sin lavar Me metete De repente Trece por trece Del campo de deportes Un bot del Germán Del campo de deportes Un plan colosal De la camisa Brota un bellísimo Homor sexual La ciudad en segment Pronto se ha convertido Y entre las plantas Enemí Un cero Con chenuma I like running I like running I am You 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 You